RM, integrante líder de BTS sorprendió a todos sus seguidores al hacer una impactante declaración que involucra a sus compañeros de grupo, en la cual los habría expuesto acerca de sus vidas sentimentales. A través de una entrevista que los integrantes de BTS tuvieron en el año 2018, en el programa de Ellen Show, RM ha asegurado que Nemjoon habría delatado a sus demás compañeros de grupo, después de que la entrevistadora les preguntara sobre su vida amorosa. ¿Están saliendo con alguien? ¿Alguno tiene novia? Preguntó la presentadora. Sin embargo, los idols se quedaron fríos ante la pregunta, incluso se pudo ver que se sintieron algo incómodos en el momento. Oh Ellen, quisiera hablar de eso, pero creo, afirmó RM, quien ahora es señalado por supuestamente haber delatado al grupo y no mantener el secreto. Y aunque los demás integrantes no accedieron a hablar sobre sus vidas amorosas, el instante quedó grabado por verse el claro momento en donde Bangtan se sintió bastante incómodo al no saber qué decir. Como Nemjoon miró directamente a Tae al principio, y luego el lenguaje corporal de Tae se vuelve hacia él como si dijera no lo digas. Te vemos Tae, lo sabemos. ¿Y tú, qué opinas de la reacción de RM ante la pregunta que le hizo Ellen? ¡No! ¡ Mister! Ha, ha. ¡But gracias a ti, todo el momento a día! ¡No!